te vas a quemar te va a quemar bueno carmen ya le trajimos ahí el pollo ya le trajimos ya trajimos el pollito este hoy le traje ahí para que guste frito lo vas a hacer ¿cuál es que ingredientes trajiste por romerio? ni te acordaba risa le daba romerio no se acuerda ¿que lleva el pollo? rosizador y sazón rosizador y sansón ¿sansón? cuando fuimos a la tienda a comprar le digo a la alejandria ¿como es el otro? sansón como que si se mete la n la n sazón sazón sansón osea solita se mete la n solita se mete la n es a n hombre si solo sansón y como se llama lleva rosizador ah ya juntar al juego mira se va a apagar hoy estamos aquí con doña carmen si vamos a se le echa consumir si se le echa al pollo vamos a hacer un pollo rostizado rostizado no es empanizado romerio va a hacer un pollo empanizado claro romerio va a hacer un pollo empanizado ese si pero no es un pollo frito pollo frito pues si doña carmen entonces ha estado le ha tocado duro no ah hoy si me ha tocado dulce si usted me siento agotada macaneada si usted macaneada pero todos modos hay que seguirle dale un masaje dale un masaje dale un masaje doña carmen decirle donde que se le sona son bromas las voy a saltar que se rechazo te rechazo tus manitas lindas romerio por dieos santo es una persona muy especial ¿Quién será esa persona especial? Vamos a ver Alguien en secreto Es un hombre Y no es una mujer Es lo bueno Es lo bueno Bueno, yo digo Ya nos dio la pista Ya, verdad Porque obvio Que tiene su nombre Por hoy le digo Es, es ¿Cómo le dije? Y Alex dice, ya lo dijo No, no dijo nombre ¿Ya vio? Y Alex dice, ya lo dijo Sí Entonces si quiere, me acabe usted Yo puedo venir a darle un masaje Lo único que yo Soy Un masajista Profesional Me va a salir la suscriptora diciéndome Bueno, ¿por qué me anda quitando En mi cuarto? No, no No, pero ahora estoy diciendo Yo soy un masajista profesional Cuando se habla profesional Que profesional Nada que ver Ajá O sea, es Exacto Nada, nada Es mi función Mi trabajo Y así es No hay Pero Pero como no se trabaja Y lo único que yo Pero lo único que yo Lo único que yo Sí le voy a cobrar Bastante Yo sí le voy a cobrar mucho Sí, le voy a cobrar Cada masaje le va a costar ¿Cada vez que le haga así? 300 quetzales 600, 900, 1200, 1500 ¿Cómo dijiste el tercero? Pues sí Bueno, ya se puso el pollo Ya está el pollo ahí Dos piernas Miro yo ahí Porque así tiene que ser Las dos piernas Tiene un solo Ay no ¿Qué dice Alexander? ¿No? Me estaba diciendo Preguntarle ¿Qué dijo entre el tercero? Digo el tercero dice 1500 ¿Pero qué? Primero entre el tercero Después el tercero 900 ¿Puedo decir? 900 ¿No crees? Usted diga eso 900 ¿Va? 900 ¿Y entonces está bien? ¿Entonces por qué me estás dando? Es que él pensó que yo dije 900 Ajá Y no es 900 O así dije No, no, no ¿Y eso te dije? 900 dije yo 900 dije yo Porque la palabra correcta es 900 Usted dijo 900 900 dije Sí Ah, entonces cometí el error Híjole Ah Entonces ahí está el error Dijo ahorita otra vez Dijo otra vez Ah, entonces sí tienes razón muchachos Entonces sí yo me confundí Ay, quiero ver Me estaba faltando Lo hice Entonces yo cometí el error De decir 900 Y no es 900 Sino que es 900 Sí, usted dijo 900 Ajá Exacto Pues sí Bueno, entonces este Vamos a A dejar ahí que se fríe el pollo Porque hoy vamos a Vamos a estar aquí Pasando un ratito aquí Con doña Carmen Ya le trajimos para su Su comida ¿Verdad doña Carmen? Así es ¿Le gusta el pollo o no le gusta el pollo? Ah, me encanta ¿Verdad? No me gustó que solo es un poquito esto Ay, todavía No, ya le voy a traer un quintal Lo que pasa es que si le traigo más Se le puede arruinar O sea ¿Verdad? Esa broma No Yo ya la agarré en serio Ya otra vez Ya le voy a traer Le voy a traer unas 10 libras Yo no sé si se la va a arruinar No se la va a arruinar Porque yo creo que lo va a vender Fácil Y a vender el plato Y la comida se vende Buena idea que me traigo Ajá, es cierto, la comida rápida La va a ver esperando O hace uno Chavín con pollo Se vende también Es cierto Porque hay Hay que ver cómo se hace Hay mucho que a veces Yo por ejemplo En mi trabajo a veces Ando buscando comida ¿Quién me vende? Entonces voy a preparar mañana Y si me da hambre Viene a buscar por aquí A 20 a la porción A 20 a la porción Sí Bueno, entonces este Vamos a esperar ahí Que se frían los Pedazos de pollo Pues no es bastante Como dijimos No es bastante Como doña Carmen Aquí sola está Sola está Ajá Y nosotros Somos cuatro Sí Entonces no sé si Vamos a esperar ahí Que se fría Así Y oña Carmen Agotada está Está bien Verdad Sí Pero la Romería No le quiso cumplir Sí, mira Tengo muy grande Las uñas Dice Nueva dijo Que las uñas O si quiere que lo deje Ahí una vez marcado Hasta ahí le doy Dígame Las cuatro uñas Romería Ahí en el hongo Hasta aquí En este lado Le vas a romper Uno de este lado Imagínate Tengo que quede marcado Pues sí Pues sí Pero el pollo Luego se fría Ah, sí Ahí en el juego Es más rápido Ah, en el juego Más rápido Ajá Y la estufa Cuesta más Es más lento Lo único que La niña Carmen Me dijo Mire, usted no me ha traído Más leña Sí, yo tuve que ir a traer Un mandón ¿En serio? ¿En serio? Mire Este es de sal Ah, sí Porque yo le traje La otra vez De cablote De matiliguate Ah A mí se me olvidó Usted no me quedó tiempo Yo he ido a traer Puchica Sí A mí me ha pasado duro Porque trabajo Ya vengo en un ratito Y a cargar leña Y ya vengo Y me vienen ahí A grabar A visitar Yo creí que otro Le traía No hay nadie Ah, oiga Ah, bueno Ah, bueno Sí, pues Entonces pendiente Vamos a quedar Con eso Usted Porque si no Usted nos va Nos va a volver A decir otra vez Usted Mire, ¿por qué No te ha traído Leña? Vaya Romero Y ponete pilas A la treña Vaya Mira Ahí hasta acá Así el pollo Mira Ahí va Poco a poco Sí ¿Sí? Sí Ya hasta ¡Gracias!